Por estar con nosotros y vamos a iniciar las informaciones. En este caso queremos iniciar con el tema de la verja que se pretende construir en la frontera dominico-haitiana y que el presidente Luis Abinader tocó dentro de su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Pues el caso de que el canciller dominicano, Roberto Álvarez, informó que la construcción de esa verja perimetral que se ha planteado República Dominicana Barcaría, nada más y nada menos que unos 190 kilómetros de los 391 kilómetros que tiene la frontera con Haití. Ahora bien, ya tenemos la información de que se están haciendo cotizaciones para construir esta verja perimetral. Sin embargo, yo me pregunto, ¿realmente ahí está el problema de la migración haitiana? ¿No será que tenemos primero que confiar en nuestros militares fronterizos, que hay tremendo negocio allí, recibiendo dinero para, de parte de haitianos, poder ingresar a República Dominicana para ellos también hacerse de la vista gorda y dejar pasar haitianos constantemente al país? El haitiano en este país va y viene a la hora que le da la gana. Por eso no va a haber, no va a bastar con verja perimetral. Y todo va a seguir igual. Y el gasto que está hablando Roberto Álvarez sobre esta verja perimetral es de unos 6 mil millones de pesos aproximadamente, porque él habla de que serían unos 100 millones de dólares. ¿Estamos en condiciones de esto aquí en República Dominicana, en una crisis que nos arropa producto de la pandemia del COVID-19? Quizás usted tenga la respuesta, pero para mí que no es momento para hablar de verja y sí para ponernos más drásticos a nivel de los militares que custodian la frontera para que no sigan haciendo tanto negocio como lo han hecho desde hace muchos años ya. Un militar iba a la frontera y era un castigo mandarlo allá. Mandar ahora a un militar a la frontera es un premio, porque cuando lo envían allá, lo mandan allí, al militar cualquiera se va con pocos recursos y llega hasta montado en jipetas. Y hay que analizar, profundizar sobre esta decisión posible del gobierno y anunciada por el presidente en su discurso de la construcción de una verja perimetral en la frontera. La convulsión de crisis institucional, COVID-19 y fenómenos climáticos adversos puede ser una combinación demoledora para un país al que no podemos dejar solo. La frontera compartida de las repúblicas de Haití y República Dominicana implica que los procesos políticos, sociales, sanitarios y económicos de cada país impactan significativamente en el otro. El éxito de las políticas de salud, seguridad, defensa y adaptación al cambio climático requiere la coordinación binacional. Dada la situación de Haití, para lograr esa coordinación es imprescindible, repito, imprescindible, el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional y los organismos multilaterales.